hola bienvenidos a un vídeo más de en esta ocasión vamos a presentar el cultivo de rábano negro aquí estamos a ver señala el cultivo cuál es ok vamos a ver sigan y compartan los vídeos una vez que el y él nos presentó el cultivo estamos aquí en la farmacia viva módulo donde tenemos los rábanos negros a ver el que nos dices qué opinas que nos muestras a ver dinos más de estas plantitas no te oigo están chiquitos son grandes los rábanos muy grandes vamos a ver otros ok están en desarrollo de estos rabanitos ahí se ve el bulbo ok vamos a ver miren después de unas cuatro semanas de haber aterrado ya están creciendo miren oh grandes estos hermosos rábanos otros ya entraron en floración miren ya están en floración y vamos a ver cómo está el desarrollo de este bulbo miren enorme rabanito miren qué rico ahorita te lo muestro papi sale mira acá están mira vamos a ver los rabanitos a ver cuál muéstranos de qué colores negro para que los utilizamos papi para comer para comer y también elaboramos las tinturas organifrut del rábano negro sigan y compartan los vídeos de organifrut acciones para vivir sano adiós dile adiós a nuestros amigos bye bye